Buen día a todas. Es un placer estar en este Shigur de los martes, en el cual ahora estamos tocando un tema tan esencial, que es el tema de la tefilá. Uno de los temas, digamos, más sagrados del judaísmo, en el cual la Guimarán, el Tratado de Berajot, lo define ¿Qué quiere decir esto? Dice el Rey David, tenemos un arma tan poderosa que es la tefilá y la menospreciamos. Nosotros, los seres humanos, menospreciamos la fuerza que tenemos al rezar, la fuerza que tenemos al estar conectados con Akadosh Baruj Hu. Vuelvo a repetir, de lo más sagrado que hay dentro de la vida del judaísmo. Si es así, ¿se entiende por qué las mujeres también están obligadas a rezar? Porque si vamos por lo que nos enseñaron nuestros sabios, que todas las órdenes divinas que tienen un tiempo estipulado, las mujeres están exentas, fueron eximidas de cumplir, entonces ¿por qué deben rezar? El rezo también tiene un tiempo. Shagir tiene un tiempo, Minjá tiene un tiempo, y Arbid tiene un tiempo estipulado, entonces ¿por qué las mujeres tienen que rezar? La respuesta está, porque el rezar, el ruego, el pedir, la inclinación, la aclamación, todo ser humano está obligado, independientemente si es hombre o mujer. Por eso que el Tratado de Berajot, en la página 22, dice explícitamente que la mujer tiene obligación de rezar. Ahora hay una discusión entre los sabios, si es una vez al día, o si son tres veces al día como los hombres. Pero una vez al día es obligatorio. Y debe elegir una tefilá, si es shagrit, y acostumbra decir todos los días shagrit, o si es Minjá, y todos los días se acostumbra decir Minjá. Arbid ya es una tefilá que se llama tefilá tarreshut. No es una tefilá que tiene denominación como obligatoria, sino como permisible, o sea, no es algo que fue instituido como para que la persona esté obligada a decir la tefilá tarbid. Hoy en día sí, estamos todos obligados, los hombres, vamos a decir tres tefilot, que es shagrit, minjá darbid. Pero digamos que en valores, peso, como plegaria, la tefilá darbid es la que menor peso tiene, aunque, parecía paradoxal lo que voy a decir ahora, es de las más importantes. Menor peso, pero la de las más importantes. Porque para nosotros empieza el día a la noche y es como empezar el día con una un maguen, con una protección, una protección para todo lo que va a venir al otro día. Pero volviendo, una tefilá, obvio que está obligada la mujer a decir. Y obvio que la mujer está obligada a decir las bendiciones matinales, las bendiciones que se dicen a la mañanita, la mujer está obligada a decirlas, ya explicamos en la siubra anterior, las bendiciones cada una y una, las que no estuvo que lo vean por YouTube, creo que está ya en YouTube, ¿no? Y hoy vamos a explicar los últimos pedidos que se hacen en las Berajot, en los Birkot Asyajar, en las Berajot de la mañanita. Si la mujer por una eventualidad se levantó tarde, Birkot Asyajar es inamovible. No hay como saltear esto. Ya dijimos, se debe genizar y enseguida decir los Birkot Asyajar. Estábamos en el final del Birkot Asyajar donde dice lo siguiente, que sea la voluntad delante de ti Dios, Dios de nuestros ancestros, Shetar Gilein y Betor Ateja. Escuchen bien esto porque es muy importante saber lo que decimos. No es nada mal la explicación. Hay que ahondarse en la explicación, hay que profundizarse. ¿Qué quiere decir Shetar Gilein y Betor Ateja? Que seamos costumeros con tu Torah, que tengamos esa costumbre de estar con tu Torah. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que haga tenga el pensamiento si la Torah me lo permite o no. Que de ese paso, hoy vivimos en una generación que todos queremos ser libres. Libres. Nadie me va a decir a mí cómo tengo que vivir, nadie me va a poner límites y la verdad que eso está haciendo muchos estragos. No solamente del lado, digamos, emocional, del lado mental del ser humano, sino principalmente del lado familiar. Vos agarrás, creás a un chico, te esforzás, desde que nació, le das una buena educación, llega una edad, este chico dice, toda la educación que me dieron mis padres, la RIC, alfadi, como se dice en Yiddish, la RIC. Ahora, interpreto yo la vida. Toda la información que me dieron era errónea. Eran cosas que, bueno, a ellos, ellos son jajamim, ¿no? Y nosotros somos los dabilim, los que no entendíamos las cosas. Y bueno, está cada vez más abierto esto que estoy diciendo ahora. Por eso que hay que tener esto bien claro, Shetarguilein y Vestorateja. Nuestra Sagrada Torá es la única que te da siempre dos opciones. Siempre. Jamás te va a decir tenés que hacer así. No hay esto en la Torá. No hay obligar a la persona que la cumple, ¿no? Pero sí la Torá te va a decir los caminos. Y tú eliges. Tú eliges. Ahora, ¿dónde está la elección? Escuchen bien porque esto es muy importante lo que vamos a decir ahora. ¿Dónde está la elección? Si está en los hechos. Dios sabe todos los hechos, todos los hechos que hacemos es manejado por Dios. Entonces, ¿dónde está la elección? ¿Dónde está el libre albedrío? En la voluntad. Y es irrazón. Que sea la voluntad delante de ti Dios. Ahí por adelante conduce. Pero tiene que salir de ti la voluntad. Esas ganas. Sin ganas. ¿Por qué uno lo va a hacer? Y si lo va a hacer, no lo va a hacer bien. Entonces, es un haram. Porque ya lo estás haciendo. Ya estás dejando de vivir este mundo porque estás haciendo algo espiritual. Y no lo estás haciendo bien. ¿Dónde está el secreto para que el hecho sea un hecho bueno y que la persona llegue a Shetarguilen y Betorateja? Vigirrazón. Esta voluntad que el ser humano tiene. Y eso es lo que dice también el rey David en Ashreo Shoei Betheja decimos todos los días redzon y de ab y a hace. ¿Qué quiere decir redzon y de ab y a hace? La voluntad de los que le temen a Dios por la olam hace que se haga. Pero hay que tener voluntad. Hay que tener ganas. Y esas ganas entiendan lo que voy a decir ahora. Es imprescindible para la vida. Si yo tengo ganas de vivir voy a vivir. Si yo tengo ganas de hacer voy a hacer. Si yo tengo ganas de prosperar voy a prosperar. Si tengo ganas y fe en que voy a tener éxito voy a tener éxito. Pero si no tengo ganas no tengo voluntad. Vengo a trabajar otro día. ¿Cómo va a prosperar la persona? Por más que lo haga lo está haciendo pero no es lo bueno. Hay que repetirlo y repetirlo. Lo decimos todas las maneras pero no sabemos lo que decimos. Que tenga voluntad que esté acostumbrado a entender tu sagrada Torah y pueda prosperar y ir el camino correcto. Que pueda ir por el camino correcto como seguimos diciendo. Que nos apeguemos en tus mitzvot. Que no venga a pecar. Jet es un pecado sin querer o sin saber. Borolam, no me tragas en esa situación. ni a un pecado que sea proposital. Ni también me tragas a una prueba. Todos los días tenemos innumerables pruebas. Borolam, bueno, no quiero esa situación. Que no llegue a ser menospreciado. porque escuchen bien cuando una persona cae en un pecado proposital la consecuencia es el menosprecio. Yo sé que no se puede hacer tal y tal cosa y la hago igual la consecuencia es el menosprecio. O con relación a la gente que eso no es lo importante lo más importante es con relación a Shem. Uno se siente menospreciado en los ojos de Hashem. Él sabe que no se puede. Sabe que tiene que comer casher y de repente pum, un desliz. Ay, en ese momento ya tiene un desprecio. Ya tiene una, ¿cómo se dice en español? Que se menosprecia. ¿Eh? Bueno, me entendieron. ¿Sí? ¿Un retroceso sería? No, un desprecio. Es consecuente. Vete. Vete aljiqueini miye etzerara. Alejame del instinto negativo. Vete alviqueini ve yetzeratov. Dos cosas. Primero, alejame de lo que es malo y apegame de lo que es bueno. ¿Entienden? Hay dos cosas en la vida. Surmerá vaaceto. Apártate del mal, pero también tenés que hacer lo bueno. Vaaceto. Hay en la pasiva y hay en la activa. Vejof et isrili ishtavetlach. Doblega mi instinto para subyugarme a ti. Qué importante que es esto. ¿Cuánto orgullo tiene el ser humano para no inclinarse delante de Hashem? Como dije anteriormente, vivimos en una generación en la cual se interpreta que libertad de expresión, libertad de acción es decir o hacer lo que yo siento sin importarme de nada y de nadie. No hay inclinación moral, pero como tus padres te educaron, te dieron una formación, valores. No hay inclinación. Para ver inclinación tenés que dejar entrar Hashem. Si no dejas entrar Hashem, olvídalo. No hay inclinación total. Cada uno hace lo que más se le viene a la cabeza. por eso que la operación que nosotros estamos ahora vivenciando vemos como tanto Abraham como Isaac tienen que decir que sus esposas son hermanas. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que decir que sus esposas son hermanas? ¿Se puede mentir? Eran las esposas. Sara era esposa de Abraham. Rivka era esposa de Isaac. Sin embargo, cuando llega Abraham a Mitzrayim le dice a la esposa por favor decí que son mi hermana. Y la Torah es explícitamente del por qué. ¿Por qué? Que en irate loquim va macom hazé. Cuando no hay temor de Dios todo es posible. Se mata el marido y se tiene relación con la mujer. ¿Cuál es el problema? Y lo dice explícitamente tanto Abraham como Isaac. Porque si yo decía que era mi esposa me iban a matar a mí para quedarse con la conciencia tranquila que no tuvieran relación con una mujer casada. ¿Entienden cómo es? Pero estás matando. Sí, pero yo determiné que tener relación con una mujer casada es peor que matar. Entonces mato y no hay irate loquim. Cuando no hay irate loquim las leyes comienzan cada vez a cambiar. Lo que antes era prohibido ahora es permitido. Lo que antes era permitido ahora es prohibido. Y vemos todas las manifestaciones que se están haciendo a través del mundial de toda la mentira la falsedad en lugares donde no hay irate loquim donde no hay temor a shem. Sin embargo cuando hay temor a shem cuando yo me inclino mi instinto a subyuzgarme a lo que quiere a shem entonces ahí sí me vas a dar hoy y todo día para empatía para bondad en tus ojos porque me incliné delante de Dios nosotros estamos atestiguando que cuando tenemos inclinación delante de a shem tenemos empatía simpatía en los ojos de a shem y en los ojos de todos los que nos ven dichosos los ojos que ven a esta persona que es temerosa de a shem qué mejor qué mejor a ver si yo les pregunto a ustedes cómo puedo caer en simpatía delante de los ojos de todos los humanos y yo le doy la fórmula a ustedes que dirían gracias rab tenemos la fórmula de caer en simpatía en los ojos de todos muy fácil inclinate a caer subyulgate a lo que quiere Dios ya está es esta la fórmula para que la persona tenga gen pajece yo siempre le digo a mis talmidim a mis alumnos vos fijate cómo se veía un joven antes de hacer teshuva y cómo se ve un joven después de hacer teshuva mirá las dos fotos las dos fotos qué es hacer teshuva inclinarse delante de acá de subyulgate es esto hacerte teshuva ves otro mundo otro mundo no puede ser este es este sí este es este pero este parece no sé qué y el otro la verdad me lo como escuchame mirá que sadik mirá que divino mirá que divino te dicen así sí es lo que decimos todos los días pero no sabemos no no aprofundizamos lo que decimos ahora por qué les hablo a ustedes así porque las mujeres tienen la llave de todo esto no es cumplido lo que les estoy diciendo la mujer es la base del judaísmo no solamente porque si la mujer es judía el hijo judío ok sino principalmente porque todo Amisrael está constituido de la Simaot ¿de quién? de Sara de Ryuká de Rahel y de Leá y veamos la historia de ellas ahora estamos en Amperashat Vayetze tal vez estoy anticipando el shiur del jueves esto es un plus vemos que la Torah dice Benel Leá Rakot los ojos de Leá eran como de tanto llorar se les no sé si se les alargó se les hicieron débiles frágiles de tanto llorar ¿no? ¿por qué lloraba Leá? ¿qué le pasó a Leá? muy bien todos decían la chica para el chico y la grande para el grande la chica para Jacob que era Rahel y la grande que era Leá para el grande que era Esav y es sabido que cuando la gente habla esto es muy importante para que ustedes sepan por Shih Tujim de los hijos cuando la gente habla es un síntoma que Shamaim quieren así y Leá cuando escuchaba eso se ponía a llorar yo voy a caer a estar con Esav Arashah lloraba y le pedía y le exclamaba a Dios al punto tal que la Torá testigua que de tanto que lloró se le deformaron los ojos ¿no? ¿qué salió de ese lloro? ¿qué salió de esa tefilá? los Kohanim de Leá los Levíim de Leá Melechamashiaj de Leá Yehuda hijo de Leá sigamos y Zahar aquel que estudiaba Torá el día todo de Leá seis hijos de doce una hija Diná a ver ¿qué más se puede pedir? ¿todo por qué? porque lloró Es una alegación pero yo quiero que sepan que cambiar a una persona perversa no es un tema fácil no es bueno que lo preguntó para decirlo bien claro muchas veces nosotros nos juntamos con gente que sabemos que no son buenos pensando cogitando que lo vamos a cambiar ¿se dice cogitando en español? no ¿cómo se dice? pensando que lo vamos a cambiar nosotros sabemos que existe una cosa que se llama no se puede mezclar carne con leche ¿saben de eso? no se puede mezclar carne con leche muy bien ahora yo les pregunto a ustedes yo tengo una olla de leche bien llena de leche y se cae un pedacito de carne ¿qué dicen ustedes? ¿es cacher o es taref? es taref ¿se entendió? por más que yo sea tajor tengo muchas buenas pensamientos pero se cae algo que no es tajor que es impuro hace todo impuro no es que el tajor me hace al tamé tajor pero si el tamé me hace al tajor tamé no voy a entrar en la sala jod de cuánto tiene que haber en cada cosa pero si la influencia es mayor de la tumá digamos de lo que se mezcla de lo que si otra pregunta cuando Moshe con sus pedros cuando él nos ha nos enseñado a los discípulos y él va a demostrar con su pueblo no no si si no ahí fue un motivo porque iba a ir a Mitzrayim entonces Moshe le dijo ya voy yo no Moshe lo dijo a Harón le dijo a Harón ya viniste vos mandá a tu suegro que quien sabe si te vas a salir de esta opresión Harón no sabía todavía que Moshe iba a ser Moshe Angel Israel entonces vos no vuelvas con tu suegro con la familia de tu suegro porque no está bueno que traigas a gente que no es a un lugar que tal vez no va a salir nunca más ¿entienden? o sea recién se había convertido y Tro lo manda de nuevo por ese motivo pero es largo para hablar es un tema para hacer un Shura aparte lo que sí quiero que quede claro que es muy importante que cuando nosotros tenemos esta inclinación delante de Akadoshu Haruhu Akadoshu Haruhu aparece con toda su dimensión como lo vimos con Sarai Menuh ella tuvo seis hijos y una hija ahora miren que interesante ¿por qué seis y uno? ¿por qué no tuvo no sé cinco y uno siete y uno ¿por qué seis y uno? en este mundo en este mundo todo se separa seis y uno absolutamente todo tenemos seis días en la semana y un día que es Shabbat seis días trabajamos o mejor dicho se hace el trabajo te hace Melajá en el día séptimo tenés que descansar y como sabemos que si nosotros agarramos una cosa redonda o ovalada llámenla como ustedes quieran que todo el mundo ya lo dije en varios surim todo el mundo terrenal es ovalado o redondo si vemos desde el sol la luna los astros todos son redondos no hay nada cuadrado en este mundo y lo explicamos en un si uno es el momento pero si agarramos algo que es redondo agarramos ahora una una moneda ¿alguien tiene una moneda acá? pero si agarramos una moneda de diez pesos ¿no? ¿existe de diez pesos? bueno y vas a agarrar otras seis monedas de diez pesos y la vas a poner alrededor te va a cubrir todo el diámetro de la moneda de diez pesos y no te va a dejar ni un lugarcito vacío o sea una y seis alrededor si tengo una mesa que tienen todas el mismo diámetro y pongo una en el medio voy a poner todas alrededor bien coladas bien pegadas me van a dar seis este mundo está hecho de seis y uno ¿por qué? ¿cuál es el motivo? el motivo es que acabó su arujú también con los hijos de Leá lo estoy diciendo ya de paso para que se aprenda lo que es la fuerza del rezo y de la inclinación delante de Hashem ellos vinieron a transformar el mundo como dijimos los kohanim los leviim los que estudian Torah el reinado el malhut y el udá todo salió para transformar este mundo entonces tiene que salir Dinah para sobresalir para que estos seis que están para los días de semana Dinah es como que representa el día del Shabbat por eso se pusieron tan mal cuando Shechem Ben Hamor hizo lo que hizo con Dinah Dinah que es la mujer representa la santidad la pureza la Tajará esto dígase de paso pero si quiero que sepan cuánto es importante que la mujer diga los Birkot a Yajar con la Kabaná que estamos estudiando porque ustedes si tienen el poder de transformación cada mujer judía tiene el poder de transformación personal familiar y hasta todo el pueblo de Israel como vimos durante toda la historia si se puede decir de Am Israel las mujeres fueron las que salvaron al pueblo si dejamos de lado la Simahot podemos agarrar a la profetisa Deborá Deborá Nebiyá que a través de ella el pueblo de Israel se salvó Enbe Israel una madre de Israel así dice el Naví Patashar Deborá Oparak Ben Abinoam hizo un cántico Deborá Eshet Lapidot una mujer que estaba siempre haciendo siempre estaba en acción para hacer en prol de Akadosh Barujú muchas fuerzas tienen ustedes como concluimos diciendo Begombleni Hasadim Tobim y enmana para mi Dios bondad que sean bondad buenas hay bondad que no son buenas hay bondad que son momentáneas parecerían que son buenas pero no lo son y hay bondad que son eternas y son buenas que es una bondad buena y que no es una bondad buena una bondad buena es cuando la persona no solamente se siente bien sino que también a través que se siente bien la consecuencia de lo que viene es bueno una bondad que no es buena es cuando la persona se siente bien pero lo consecuente no es bueno y eso es lo que le pedimos a Kaudsor Huss que hagamos de Gomleni Hasadim Tobim emana para mi que pueda ser bondades buenas que las consecuencias sean buenas entonces por ejemplo le voy a dar un ejemplo si yo estoy en el Beita Kenese y veo a una persona entrar y sé que esa persona no tiene conocimiento de cómo se entra qué se hace y yo me voy hasta él y me acerco y le digo cómo debe proceder qué libro tiene que agarrar el talit que se tiene que poner cómo se lo tiene que poner esto es Hasadim Tobim porque la consecuencia de este hombre es que está adquiriendo eternidad con Bleni Hasadim Tobim pero si de repente viene una persona que él escuchenme lo que voy a decir ahora porque es muy importante para ustedes mujeres quiere comer muy bien yo puedo decirle vení pasa come pero cuando él va a comer no va a comer algo que ayer no va a comer algo que tal vez le beneficia a su cuerpo porque tiene diabetes o porque no entonces ya no es Hasadim Tobim es un gesed que estoy haciendo para mí que yo me siento bien que la persona va a comer pero no le estoy dando lo que es lo que él él va a tener de ahí una consecuencia buena ¿ok? Barujat Hashem bendito seas tú Hashem Gomer Hasadim Tobim le damos Israel concluimos con el final con esto de que al cabo sur el juego emana favor es bondad para que podamos hacer el bien al pueblo de Israel ¿y por qué terminamos con esto? quiero decirles que cada acto que hace la mujer judía y es estoy hablando específicamente para ustedes ¿sí? no es que nosotros somos este digamos Tal vez sí somos diferentes, pero no somos exentos a lo que voy a decir ahora, pero la mujer tiene la fuerza mayor. Cada acto que nosotros hacemos es un acto que tiene consecuencias. No existe la mujer judía que haga un acto y no tenga consecuencias. En Brasil, cuando empezamos con el movimiento de acercar a la gente al judaísmo, era muy difícil que las mujeres vayan a la MIGVE. Era muy difícil. Existía ese mito que la MIGVE es sucia, que la MIGVE no tiene sentido, que mejor ir a la pileta pública que ir a una MIGVE. Pero bueno, entonces había que hacer un acto en el cual las mujeres puedan convencerse. Una mujer que no era religiosa dijo, yo quiero ir a ver qué es una MIGVE. Me interesa. Se la llevó hasta Bon Retiro. En la época había MIGVE en Bon Retiro. Había que ir hasta Bon Retiro, como decir, de aquí al once, el mismo recorrido. Y empezó a ver que es una MIGVE. Cuando estaban en la MIGVE, una mujer le dijo, mirá, es tan limpia este agua, que yo voy a agarrar un vaso ahora y me voy a tomar un vaso de agua. ¿Qué? ¿Sí? Para que entiendas que aquí no hay, no es falta de higiene. Es todo mito lo que te dicen. Y la mujer, Barujo Merve José, hizo eso, exacto. Yacol, Niabit, Baró, pum, se tomó el agua. Cuando esta mujer vio, dijo, ¿en serio? Entonces es una agua limpia. Entonces no cuesta nada venir. Fue la pionera. Pero esta que se tomó el agua, tiene el jejud de todas las que vienen después. Parecería un acto loco, ¿no? Sí, pero un acto tiene consecuencias. No es así que nosotros, por ejemplo, venimos al CNIS y no hay diferencia si vine o no vine. No viniste, provocaste que mucha gente que vino hoy, pum, se le baje la espuma de venir al CNIS. Ah, si faltó tal y tal, entonces yo también puedo faltar. Y vos sin querer lo hiciste, sin saber, pero sabelo, que todo acto tiene consecuencias. O sea, letov velemutav, para el lado positivo y para el lado contrario. No existe. Por eso que digo que esto le pertenece más a ustedes. ¿Por qué más a ustedes? Porque la mujer es pura emoción. Nosotros también somos, no voy a decir que no, pero la mujer tiene más la sensibilidad más depurada que el hombre. Y cuando ve que otra mujer hizo un acto en el cual para ella era algo antes que era imposible y ahora lo está haciendo, bueno, contagia. Este poder de contagio. Y ese poder de contagio es emanar favores de bien. No es emanar favores en el cual la persona va a decir, bueno, quedó por ahí. No, es emanar favores de bien, ir a la micve, es tajará para la mujer, es pureza. Es una pureza indiscretible. No se puede explicarlo en conceptos terrenales. No se puede. Y yo quiero decirles a ustedes que Baruj Hashem aquí en Belgrano, ya tenemos 10 años, Baruj Hashem, van a ser 10 años, el tiempo pasa. Muchas mujeres ya fueron a la micve y muchas mujeres que ya se les terminó el ciclo. Tienen que ir una vez y ya están tehorot para siempre. Pero ¿qué hace el tajará? Entra con ese pensamiento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros las mujeres que ya vamos a la micve? Buscar la manera del ikmol hasadim tovim le amó Israel. De emanar favores de bien para el pueblo de Israel. Porque la consecuencia es que si va una vez, está siempre tehorar para el marido. Y si no, Hasbe Shalom, está escrito en cosas gravísimas. Que no es el momento de decirlas. Pero sí, es bueno que sepamos que la inclinación por hacer el bien se paga aquí en este mundo. Yo no conozco una mujer, escuchen bien lo que les digo, y que Baruj Hashem, cientos y cientos de mujeres pasaron por nuestras manos. Baruj Hashem, tuvimos el Sejud, no sé que Sejud tuve en mi vida para que pase eso. Pero cientos de cientos, yo estoy desde hace 34 años en Kirú. Cientos de cientos y no vi una mujer que vaya a la micve y no se le transforme la vida. En todos los sentidos. Particular, personal, familiar. No conozco. Esta es la fuerza que nosotros tenemos para ser gesed de verdad. Y por eso concluimos con esto en la verajá. Terminamos diciendo otra vez. Que sea la voluntad delante de ti, Hashem, Dios, Dios de nuestros ancestros. Que me salve hoy, y todos los días, me hace panim de los insolentes. Sí, sí. Y me hace panim de la insolencia. O sea, hay insolentes personas y hay insolencia. De las dos cosas que me salve Dios. Mi adam ra, de un hombre malo. Mi etzer ra, del instinto negativo. Me jaber ra, me jaber ra, de compañero malo. Creo que se le contestó, ¿no, Silvia? Hashem, nosotros le decimos, Dios, por favor, salvame de un compañero malo. Mi shahen ra, de un vecino malo. Vecino malo, sí. ¿Cuánto puede influenciar un vecino malo en mi constitución? Mi pegara, lo aleino que no nos pase nada de tener un defecto malo. Tanto si es judío, como si no es judío. Hasta aquí terminamos las Berajot matinales con relación a los pedidos. Ahora vienen dos Berajot, perdón, tres Berajot con relación a pedir permisión para estudiar la Torá. Y también para decirle a Dios cuánto nos sentimos gratos por ser parte de su pueblo y por estudiar la Torá. Pero no voy a decir esto para ustedes, mujeres, porque creo que esto le pertenece un poquito más a los hombres. El estudio de la Torá para nosotros es obligatorio día y noche. Sí, se los puedo explicar con relación a pedirle rogarle a Dios para que nuestros hijos o nuestros nietos estén en el camino, en el ámbito del estudio de la Torá y que tengan noción del valor de la Torá. Pero antes de seguir, antes de seguir, quería decirles algo que es importante en este shiur. ¿Cuánto una persona anhela para tener una vida placentera? ¿Cuánto una persona gasta para tener una vida placentera? ¿Cuánto una persona invierte para tener una vida placentera? Y sepamos que los valores son gratis, los valores no hay que pagarlos. Y es eso lo que da el verdadero placer. Yo les digo un ejemplo para que entendamos en la parte terrenal y después lo llevamos para la parte del espíritu. ¿Cuánto cuesta un ser humano sonreír? Nada. ¿Hace falta pagar para sonreír? Yo ahora quiero hacer una sonrisa. Y darle una sensación de bienestar a la gente. ¿Me cuesta? Cero. Sin embargo, es muy difícil. No vemos a los seres humanos que están siempre sonriendo. Al revés. Los vemos a todos con cara larga y ¡guau! Y si sonríen es toda una grandiosidad. ¡Guau! Sonrió. Una vez sonrió. ¿Cuánto cuesta dar un abrazo? Nada, es gratis. Sin embargo, dar un abrazo, uf, lo que cuesta. No sé, parecería como si es algo que es imposible hacerlo. Pero ¿por qué? Si no tenés que pagar, no tenés que solo dar un abrazo, no cuesta nada. ¿Cuánto cuesta, si ahora sí, decir un cumplido? Nada. Es gratis. Sin embargo, cuesta. Nos cuesta decirle al otro, che, se te ve hermoso, se te ve hermosa. La verdad, estás radiante. Nos cuesta. Nos cuesta mucho. ¿Por qué digo todo esto? Porque así como nos cuesta las cosas terrenales, mucho más nos cuesta en decírselo a Dios que es algo abstracto, que es algo espiritual. Entonces, no podemos nosotros interiorizar todo lo que estudiamos si no hacemos el al-es-bet, si no hacemos el ABC. Para una persona tener esta sensación divina que se tiene cuando se estudia el Birkota Shahar, primero sé terrenal. No seas una persona... Sé terrenal. ¿Qué es ser terrenal? Hacer los deberes de casa, como se dice. Sé una persona en la cual da gusto de estar con vos. Todo lo que dije anteriormente. Que si... Ustedes, mujeres, que si ves a tu marido que hizo algo bueno, dale un cumplido, decirle la verdad. Sos un hombre. Qué fuerza que tenés. Qué grande que sos. Y nosotros también, cuando la mujer hace cosas buenas, no es que yo me eximo, me estoy este... Si la mujer hizo la comida del Shabbat, no puede faltar. Y qué rica que está la comida. Está sabrosa. No cuesta nada. Es solo pensar un poquito en que las palabras y la emoción son fuertísimas. No son una cosa así, como que no tienen valor. Sin embargo, cuando nosotros estamos en modo de querer buscar el placer, gastamos en viajes, en ropas, en todo. Y al final, estamos criticando, estamos mal, estamos... ¿Por qué? Porque no es eso lo que te da placer. Lo que te da placer es la emoción que le pones a la vida. Eso da placer verdadero. Y así como le das esa emoción a tus semejantes, así esa emoción después se la podés dar a Shem. Por eso, que le doy más un tip de la perayá de esta semana y con esto terminamos. En esta semana vemos como Yaacov tiene un sueño y el sueño nos dice Había una escalera que estaba apoyada en la tierra. Mutsab. Mutsab quiere decir cuando hay algo que está bien, firme. Encajada a la tierra. Y su cabeza llegaba ya lejos en los cielos. Primero una persona tiene que ser Mutsabarta para después llegar al Roshomagia Shamaima. Pero si no estás en el mundo terrenal, si no sos un Benadam, si no tenés esto, lo que estamos diciendo anteriormente, estos valores que son todos gratis, que no hace falta pagar, es imposible llegar al Roshomagia Shamaima. Y todavía más, Benemalajelohim olim ve yoredimbo. Yo les pregunto, ¿dónde están los ángeles? No, ¿dónde están los ángeles? ¿Dónde? Arriba. En el Shamaim, ¿no? ¿Qué tendría que decir? Benemalajelohim yoredim ve olim. No olim ve yoredim. Entonces, ¿cómo es olim ve yoredim? Una explicación, escuchen bien. Nosotros los terrenales tenemos fuerza de crear ángeles a través de nuestros hechos. Esto es algo básico en el judaísmo. Yo hago un macetov, hice un acto bueno, ¿creo o crío? ¿Cómo se dice? ¿Creo o crío en español? Creo. Creo un ángel positivo. Y este ángel positivo me acompaña y va subiendo hasta el Shamaim y va cuidando mi aura, mi guf, mi físico, mi cuerpo. Es así que funciona. Entonces, ahora se entiende. Según tu acto que haces aquí en el mundo terrenal, los ángeles olim ve yoredim y bajan para cuidarme. Olim hasta el Rakiah y bajan para cuidar mi aura, mi guf, mi físico. Pero volviendo, se empieza con los valores terrenales y después se llega hasta el mundo espiritual. Es esto el concepto de Birkota Shachar. En Birkota Shachar estamos siempre con el mundo terrenal en primer lugar. Sí, sí. Rokar Estalamaym que fijó la tierra sobre el agua. Ya salí con Sorquí que me hizo todas mis necesidades. Es eso lo que le tengo que decir a mi mujer. Gracias que me cocinaste, gracias que me salieron todas las cosas ricas. Y la mujer le tiene que decir al hombre, gracias que vos podés estar conmigo, acompañarme, gracias por tu presencia en casa. No hay como ti. porque lo que espera el hombre de la mujer es que sea servible, no que sea lo de Alen un inservible. Y la tendencia de las mujeres es mostrarle a los hombres lo que no tienen. Es una tendencia, no estoy diciendo que hay alguien, pero hay que saber que es una mujer. No sos como aquel y aquel que no sé qué. ¿Cómo le dicen aquí? ¿Las comparaciones son? Las comparaciones son odiosas. Odiosas. Besrat Hashem. Creo que ya llegamos al final. ¿Cuánto pasó? No quiero extenderme. Bueno, más cinco minutos. ¿Puede ser? Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar en la Berajot de la Torah, pero para que tengan un musag, una idea, una concepción de la fuerza de nuestra Sagrada Torah. En primer lugar, tenemos la Berajot que dice que nos santificaste con tus preceptos y nos ordenaste sobre las palabras de Torah. La Torah no es una materia. No es algo que yo tengo que tener conocimiento y para por ahí. Porque si sería así, tendría que tener un top. Bueno, estudié tanto, como todo, como todas las materias. O sea, las materias tienen un principio, un fin. La Torah no. Solo decir Dibret Torah ya es una grandiosidad para la persona que lo está diciendo y para las que están escuchando y para el mundo. Este es el Metsiut, la realidad de Al Dibret Torah sobre las palabras de Torah. ¿Qué fuerza tiene la Torah Hagdoshan? Después pedimos, por favor, Hashem, que sea gratificante tus palabras de Torah en nuestras bocas. O sea, que sea dulce. Miren lo que pedimos. Que sea dulce, que no sea algo que, uff, todas las mañanitas pedimos esto, be'arevna, que sea dulce. Guay, guay, guay. ¿Con qué emoción hay que decir esta parte? Edibret Torah Nuestros descendientes, o sea, nuestros hijos. Y los descendientes de nuestros descendientes, o sea, los nietos. Que todos sepamos de tu nombre. Hay acreditar y hay saber. Acreditar es algo que uno no puede tener conocimiento o saber. Bueno, tiene que llegar a esa fe ciega, como le dicen. Aquí no. Aquí se sabe de la existencia divina. Sabemos de tu nombre, de tu existencia. Y estudiar tu Torah en prol de Hashem. Hashem llama sin ningún interés personal. Qué difícil que es esto. Qué difícil. Les digo más un tip de la perashah, que lo dije hoy a la mañana, va a aparecer en YouTube, pero no importa decírselo a ustedes ahora. Es muy importante para mí. Dice que Jacob quería ponerse unas piedras para tenerla como almohada. Y las piedras empezaron a pelear. Alay, y a ni a roja, a Jacob. Sobre mí va a posar la cabeza de Jacob. No, alay, alay, alay. De repente se hicieron una. Se hicieron una y se formó como una U, ¿sí? Como, digamos, una, no, lo que tienen los caballos. Una herradura, como una herradura, sí. Muy bien. Y Jacob apoyó su cabeza. Ahora, yo les pregunto, ¿dónde apoyó la cabeza de Jacob? También sobre una parte de la herradura, de la U. No todo, no existe apoyar en todo. ¿Y por qué se quedaron quietas? Digamos. Y de ahí, pero no, la que está aquí, no apoyó la cabeza aquí. Aposó la cabeza acá, en el medio. Y, y, Estás diciendo, pero falta un poquitito más. Voy a agregar. No, pero, pero a ver, ¿cuál era la pelea? Que se apoye su cabeza en ella. Y no lo consiguieron. Porque se apoyó solo en un lugar, tal vez que se unieron, pero se apoyó solo en un lugar. A respuesta la siguiente. Y esto quiero que se lo lleven como mensaje final de esta charla. Cuando hay unión, nadie quiere aparecer. La verdadera unión, cuando hay una verdadera unión, no una unión falsa, no tengo por qué sobresalir, no tengo por qué aparecer, y no me importa si se apoya aquí o se apoya acá, porque nos unimos. Como se dice, es un equipo. Eso, todos para uno y uno para todos. Entonces, desde ese concepto, ya no hay más guerra, no, sobre mí, sobre mí, sobre mí. Si hay un equipo donde cada uno quiere sobresalir, ¿qué pasa? Se separa. No hay más unido. Entonces, este es el concepto de la unión. La unión es cuando la persona sabe exactamente que si lo hace el otro y no lo hice yo, col acabó, no quiero sobresalir. Y esto es Lishma. Esto es Lishma. A mí me duele mucho cuando una persona dice si me pagan, lo hago, si no me pagan, no lo hago. No lo hagas. Obvio que hay que pagar, ¿eh? Obvio. Pero si me pones esa condición, no está dentro de los conceptos que dice acá. de ser aquellos que estudian tu Torah, le shem shamaim. Le shem shamaim es cuando la persona pide sus derechos. No estamos diciendo aquí que la persona se tiene que regalar, ¿no? Pero si en el final de los casos no le dieron lo que él quería, pero enseñó la Torah de Boreba Olam, tuviste un zehú tremendo que vale no un millón ni dos millones, vale trillones de trillones de trillones de trillones solo que no lo acreditás. Vos no lo creés. El problema es en la persona. Por eso es que hay que ser siempre sincero y no condicionar las cosas en cuánto me van a pagar o cuánta gente va a ver o cuánto, porque ahí ya no es Lishma, ahí ya es quiero vender mi paycheck y como se dice en portugués. Quiero vender mi pescado. Que tengamos siempre esta clareza. Y ya terminando, no, 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 falta una verajá. Barujatá Hashem amelambe toralamu Israel que ensina a la Torah a su pueblo de Israel. La última verajá, Barujatá Hashem de lo que no me le jaolam. Ayer bajarba numikola amim que nos elegiste dentro de todos los pueblos venatarlan uetorato y nos doy a nosotros la Sagrada Torah Barujatá Hashem noten a Torah. Noten. Noten quiere decir presente. Está dando ahora la Torah. La Torah no es historia. La Torah es actualidad. ¿Cómo? Si se fue desde hace tres mil trescientos treinta y cuatro de nos atrás. La Torah no hay tiempo, no hay lugar, no hay zman, no hay... Es pasud contemporánea para cada generación y generación. Noten la Torah. Barujatá me está dando ahora la Torah. Y después viene Birkat Kohanim que es una de las cosas que hay que decirle enseguida para allá pediste la Torah, pediste estudiar la Torah, ya te doy un pedacito de la Torah que tiene todas las verajot, que tiene todas las bendiciones para tu parte emocional, para tu parte física, para tu parte mental, para tu parte monetaria. Está todo en Birkat Kohanim. No, 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 acá en Birkat Hashah lo decimos. Es la verajada de los Kohanim que la decimos nosotros apenas, pero ¿cuál es el motivo que la decimos apenas? Porque acabamos de decir que queremos que nos sea dulce la Torah, que queremos que esta Torah quede para nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes y decimos un pedazo de la Torah en la cual contiene dulzura, bendición, todo lo que uno espera para esta vida. Es Rat Hashem. Ahora sí, muchas gracias a todas por venir. Gracias. 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 Gracias.